ah mira, ve un pájaro ¿no? dos pájaros ¿no? mira dos pájaros ¿no? ¿no? que no lo veo ¿no lo veo allí? uno blanco y otro negro ¿no? 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 ¿Vieron los pájaros allí? ¿ah si? ¿No ven los pájaros Antonio? ¿está aquí acaso? Están dos pájaros para acá. Mira. Encima está el número blanco. ¿lo ven? Tengo un grupo de pájaros Estás harto, harto Poli Tengo un grupo de pájaros Tengo una brisa Tengo una bici Los aquariums Ahí está Tengo un equipo 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 O era un pájaro blanco grande o era un aborto. Ahora hacía movimiento de alas. ¡Hostia! ¡Ela! ¡Hostia! ¿Qué? ¡Mira, mira! ¿Has visto o no? ¿A dónde? ¡Hostia! ¿El qué? Ahí en la nubecilla está en la del medio. ¿En la que estaba retirada? En la del medio. ¿Dónde debamos arzó? No, en la chiquitita de aquí. La primera en la del medio. ¿Esta, no? Una bola de esa. He visto rápido, rápido pasar por ahí, tío. ¡Joder! ¡Ela! ¡Hostia! ¿Qué? Mira, mira, lo ve, lo ve. ¿Has visto o no? ¡No! 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 Gracias por ver el video.